Yo te lloraré con llanto de cocodrilo Tú me lloraré con llanto de cocodrilo Te fuiste como el cangrejo dando marcha para atrás En medio de aliviar tu fe aumentaré tu dolor Tú me lloraré con llanto de cocodrilo Tu amor que tú quieres con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo ¿Por qué lloras si te he perdido? Con llanto de cocodrilo Si tú me tiras te tiro con llanto de cocodrilo A mí me importa si yo seguiré con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Te lloraré con llanto de cocodrilo Para que aprendas lo que es él Con llanto de cocodrilo